Era 1881 cuando en Alabama, Estados Unidos, una niña de nombre Helen Keller, nacida un año atrás, comenzaba a decir sus primeras palabras. Pero al llegar a los 19 meses de edad, mostró síntomas de una extraña enfermedad que la hizo perder la visión y la audición. Para sus 7 años, la pequeña Helen ya había creado alrededor de 60 señas y gestos que le permitían comunicarse. Sus padres vieron su ahínco y decidieron pedir ayuda para su educación. Poco a poco fue entendiendo la relación que tenían las palabras con las imágenes. Aprendió a leer en braille y a escribir. En 1903 publicó su primera obra, La Historia de mí, que posteriormente fue traducida a 50 idiomas. Un año después se convertía en la primera persona sordociega en graduarse de la universidad. Publicó 14 libros y casi 500 artículos. Entonces, Helen decidió luchar por los derechos de quienes, como ella, vivían en un mundo desigual. En conmemoración a su lucha y esfuerzo, fue designado el 27 de junio como el Día Internacional de la Sordoceguera, con la intención de que se les reconozca los mismos derechos y oportunidades que el resto de las personas. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del INEGI en México, existen casi 500.000 personas con sordocieguera, por lo que es importante las actividades que se desarrollan este día. La vida de Helen Keller fue un ejemplo de tenacidad para el mundo.